Buenos días. Samuel Cardona, gestor cultural y gestor cultural nacido en la ciudad de Medellín, Colombia, técnico en camarografía, inició su trabajo audiovisual en diferentes colectivos culturales de su ciudad natal como Asfalto y El Remolino. En los cuales se desempeñaba en las áreas de dirección y producción de videos institucionales y videos musicales. En 2014 se radica en la ciudad de Bogotá para propietar realizar sus estudios en cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director del festival como el Cine en la Mochila, en el cual se busca compartir el cine producido entre los países de la región andina. Juan Andrés Rubio, realizador audiovisual y actual estudiante de trabajo social de la Universidad Nacional de Colombia, nacido en la ciudad de Ibagué, Colombia, tecnólogo en cámara y fotografía para cine y televisión. Sus primeros trabajos en el sector audiovisual los realizó en la productora El Faro Cine Digital de la ciudad de Ibagué. Se ha desempeñado como camarógrafo detrás de cámaras e iluminación en proyectos documentales. En la actualidad es director técnico del festival como el Cine en la Mochila. Igualmente es integrante del grupo estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en Educación y Comunicación Popular, llamado Creciendo, en el cual se enfoca el arte como herramienta de transformación psicosocial en contexto de desigualdad. Con esta breve introducción yo quiero dar paso a mis compañeros que tienen algunas preguntas. sin antes a Jimmy que nos va a explicar en qué consiste este trabajo y para qué va a servir este material. Adelante Jimmy. Gracias Wilson. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Primero de todo y segundo pues agradecer por la colaboración que han decidido prestar para estas iniciativas que estamos tomando acá desde la ciudad de Loja que básicamente consiste en recopilar información, datos y conocimientos de personas que tienen mucha experiencia y trayectoria pues dentro de estos campos de lo que es el arte, la cultura, como lo son ustedes los invitados de hoy. Y eso pues luego lo vamos a convertir en recursos audiovisuales que vamos a compartirlos con instituciones educativas, con los estudiantes, sobre todo para que puedan analizar estos contenidos y puedan hacer también un análisis y sobre todo emitir criterios también y propuestas en base a lo que ustedes puedan contarles, manifestarles de su experiencia. Como Garabato Público y como Mono Sabio que es un proyecto anexo, venimos haciendo esto ya hace algún tiempo y la idea básicamente es eso, proporcionarles a los chicos, a las chicas esta información para que ellos puedan también aplicarlos y replicarlos en sus medios en su entorno natural, ¿sí? Entonces desde ya les pido a ustedes la autorización también para poder utilizar esta entrevista y quizás algunos recursos que podamos extraer de sus sitios web o de internet o de redes sociales para poderlos apuntar luego a la edición del video. Eso de mi parte, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, con este antecedente, chicos, la primera pregunta va enfocada en sí. Samuel, ¿en qué consiste el proyecto con el cine en la mochila? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, primero que todo pues les agradezco por la invitación. Claro que sí pueden usar el material que sea necesario. Para ello también les podemos, le voy a enviar a Wilson el catálogo del primer festival, no sé si de pronto lo tienen. ¿Y en qué consiste? Con el cine en la mochila nosotros lo que hicimos inicialmente fue crear un festival de cine colombiano itinerante. Empezamos con esa base nada más. Cuando arrancamos al festival de cine colombiano y empezamos a viajar a otros países y a llevar cine colombiano, nos dimos cuenta que había muchas más oportunidades abiertas y ahí fue cuando se empezaron a abrir las otras como secciones del festival, que es una, traer cine de los países que visitamos, traerlos a Colombia también para tener retroalimentación, traer experiencias de producción audiovisual de otros países también y compartir un poco el conocimiento del poco conocimiento que podemos tener nosotros sobre cine y sobre pedagogía y compartirlo con con los chicos en cada ciudad donde llegábamos, en cada pueblo al que llegábamos, poder trabajar con ellos, buscar las alternativas según las condiciones a las que llegáramos para poder trabajar con ellos. Entonces así se fue formando, porque con el cine en la mochila, que empezó solo como un festival, como una muestra de cine colombiano, se fuera transformando en todo un proceso de cine comunitario, de llevar y de traer de regreso un cine comunitario por toda la región andina. En resumen, yo creo que eso es con el cine en la mochila. Bueno, hijo, para el barrio es como la alternativa que tengo de poderle colaborar a mi barrio reduciendo los índices de violencia. Esos eran los procesos creativos que ustedes utilizaban o las técnicas logísticas que utilizaban ustedes en el desarrollo de los proyectos, más un poco vinculados a lo que es la comunidad, que es lo que ustedes están bastante, o tienen conocimientos y bases sobre estos proyectos hacia las comunidades. Entonces eso queríamos que nos ayudes tú con esas experiencias, con esos procesos que tú, ustedes utilizan prácticamente conjuntamente con Samuel. Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablando un poco de los procesos, es que la pedagogía que empezamos como a utilizar y que nos nació un poco del mismo festival. A la idea de querer mostrar cine, también queríamos que la gente se arreglara un poco con el cine, entonces llegamos a la conclusión que la mejor manera de hacerlo era que la gente experimentara qué se siente hacer cine. Entonces así como al saber qué se siente, los costos, los gastos y la pasión que se pone en eso, pudieran crear un poco de pertenencia hacia las usadoras locales, hacia las usadoras latinoamericanas y así poder ir reuniendo como mayores espectadores en el cine latinoamericano, encontrando nuevos gustos. Bueno, eso dio medida. Pero como durante el viaje cada región y cada cosa son distintas y nos acabamos adaptando a las metodologías al espacio de las cosas, nació también como un poco en el proceso que fue lo de Cali, que fue trabajar ya con niños muy pequeños en condiciones muy marginales que pudiéramos transformar un poco también. Entonces que no fuera simplemente que la gente encontrara un gusto con el cine, sino que poder, desde herramientas del buen vivir, el empoderamiento y el arte, poder buscar que la gente encontrara, y más que todos los niños, encontrara respuestas en sí mismos de muchos de los problemas que pasan, de los que pasan y acontecen socialmente, y que ellos pudieran mirar cuál es su nivel de involucración dentro de esto y pudieran tener un sentido de pertenencia sobre estas cosas. Y pues como todo eso, eso sí, como todo lo del proceso pedagógico. En cuanto a lo técnico, tratamos como, siempre trabajamos como comunidades y comunidades casi que muy apartadas, donde casi no llega nada. Entonces tratamos de que todo sea a muy bajo costo. Entonces todo el proceso va muy centrado en acción. Entonces a medida que se va haciendo, pues se va enseñando y vamos procesando los procesos. Entonces como que lo primero que hacemos es como, pues las camaritas pequeñas y eso que tenemos es como entregar, y es como, bueno, grabe lo que quiera, y después vamos mirando lo que grabaron, y empezamos como ya a medida de eso, como a decirnos, bueno, y si ponemos la cámara así, y si la acercamos más, y si sale a su primer plano, y empezamos como a introducir todos los lenguajes cinematográficos a la medida que se va haciendo, a medida que lo que van haciendo, y van necesitando y van requiriendo. Entonces muchas veces como nos pasaba en el carro de Ecuador, cuando trabajamos ahí en Loja, con los chicos del colegio, era como, bueno, es que queremos hacer esto y esto y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces ya hay uno como, bueno, podríamos hacerlo así, o podríamos hacerlo así, pero todo es como muy práctico, todo es desde la misma como experiencia y definir la gente, porque creemos que todo el mundo tiene un potencial artístico, y que todo el mundo pues puede manejar las artes, porque es algo muy subjetivo, tenemos como que cada quien pueda experimentar qué es lo que lleva adentro, qué es lo que ve, cómo lo ve, cómo lo siente, porque eso es muy importante también nosotros, no queremos que se puedan elaborar planos muy bonitos, ni que hay composiciones muy hermosas, sino que sean cosas que sean la mirada propia, entonces buscamos que todas sean miradas muy propias, entonces que si van a mirar algo y van a grabar algo, que sea su propia mirada, y ahí sí podemos ir introduciendo los lenguajes, pero que siempre prime la mirada de los participantes. Lo primero para nosotros es que al lograr este viaje internacional, la versión del 2017 del festival, que fue el viaje en el que nos conocimos, primero se creó una red grandísima, o sea, nosotros estamos hablando que trabajamos en, voy a leer la lista para no olvidar, en Pasto, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Quito, en Montecristi, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Chulucanas, en La Encantada, en la Aldea Vicús, en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Puno y en La Paz. Entonces, estamos hablando de que algunos de estos lugares tienen una o dos organizaciones con las que nos conectamos, entonces crear toda esta red es como el primer logro para nosotros, como organización. ¿Por qué? Porque así ya podemos tener otros logros, que son traer la exposición de Garabato Público, traerla a Colombia, y tener los eventos que tuvimos, de los que fuiste testigo de dos de ellos, que fueron eventos públicos, eventos donde no solo llevamos el arte de ustedes, sino que también compartimos otros artistas de acá con las comunidades. Entonces, poder llegar a las comunidades con arte, con cultura, fue otro logro gigante, y el que más nos enorgullece a nosotros es un proceso que llevamos en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, cuando nosotros veníamos haciendo este festival, desde el inicio del festival, desde antes de viajar a Bolivia, que fue nuestro inicio del recorrido, nosotros conocíamos unos chicos que se llaman Hip Hop al Barrio, y es un colectivo de Hip Hopers, de raperos, que aunque ya la mayoría viven en otras ciudades diferentes a Cali, siguen teniendo las raíces muy fuertes en su barrio, en un barrio que es parte del distrito de Agua Blanca, un distrito que ha sufrido mucho la violencia en Colombia, y ellos nos invitaron, nos dijeron, ¿por qué no vienen? ¿por qué no trabajan con nosotros? Nosotros, claro, teníamos las puertas abiertas a cualquier invitación, fuimos allá, y desde ese momento se creó una conexión, y es el lugar como en el que hemos llevado el proceso más estable, cada seis meses, cada año, intentamos ir a Cali, trabajar con ellos, ahorita lo estamos organizando justamente para el mes de mayo, nuestro regreso al festival de Hip Hopers, Hip Hop al Barrio, con estos muchachos, lastimosamente, obviamente no se pudo dar el viaje, ni se pudo dar el festival por todo lo que está pasando, por la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, pero es un proceso que llevamos muy firme, que es más, yo creo que te envié, o si no se los puedo enviar, un documental del primer grupo de niños que tuvimos allá, trabajamos tres veces con ellos, y a la tercera vez hicimos un documental como de 20 minutos más o menos con ellos, y es un documental muy lindo, donde nosotros le entregamos las herramientas, pero son los niños los que cuentan su barrio, los niños los que dicen, nosotros queremos que nuestro barrio se vea de esta forma, nosotros no queremos más que la gente vea nuestro barrio como este barrio, marcado por la violencia, por este barrio, marcado por el paramilitarismo, sino que nosotros queremos que vean que en el barrio hay personas que trabajan, personas que hacen arte, personas, y que los vean como personas, es lo que están buscando ellos, entonces yo creo que Cali, el proceso que llevamos en Cali es nuestro mayor orgullo, y el proceso más avanzado que tenemos, desde con el cine en la mochila, y desde Hip Hop al barrio, porque son dos proyectos que nos hemos aliado mucho, y que hemos trabajado mucho de la mano, que es más, para la otra conversación que tenemos pendiente, que te dije que van varias personas, el organizador, el director de Hip Hop al barrio, es una de las personas que va a estar con nosotros, Bueno, nosotros como colectivo, en este momento, estábamos con dos, como estamos atacando dos frentes, el primero era lo de Cali, que ya les comenté, que se ve suspendido por todo esto, que estamos hablando con los organizadores, a ver cuando termine toda la emergencia, cuando se pueda volver a hacer eventos, reuniendo gente, volverlo a reprogramar, no hay ningún problema, igual nosotros con ellos tenemos, una relación muy cercana, entonces cualquier fecha que se organice, siempre intentamos estar allá, y ellos saben que nosotros estamos a la disposición también, y el segundo era que nosotros habíamos, bueno, tenemos un poco en stand-by con el cine en la mochila, aparte del proceso de Cali, porque decidimos irnos de lleno a nuestras carreras, a lo académico, para poder cerrar el proceso académico, y volver a hacer la otra versión del festival larga, la versión otra vez volver a viajar, estábamos apuntando a regresar a Ecuador y a Perú, aprovechando que bajábamos a Cali, y de ahí de Cali ir a Pasto, donde tenemos otros muy buenos amigos, y ya en Ecuador, que obviamente también tenemos redes muy importantes como ustedes, entonces estábamos programando todo este viaje para finales de este año, o inicios del otro, pero pues no sabemos cómo va a estar la emergencia, y lo que estamos buscando es oportunidades para irnos por los lados de las TIC, para ver cómo las tecnologías, que ustedes muy bien saben de eso, pues justo están trabajando eso, para ver cómo con estas tecnologías podemos avanzar en el proceso, y no quedarnos estancados, sino alimentar estas redes nuevamente, y preparar lo que va a ser el viaje cuando termine todo este problema. ¿Y qué consejo le darías a los niños de ahora? Que aprendan a escuchar, que utilicen la palabra más que los golpes. Hay que entender que muchos de los problemas de salud mental, y de los problemas de chicos, de las familias, de las personas como tal, radican de su entorno, de su contexto, de la manera en que viven, de cómo se relacionan, y eso es una serie de procesos, entonces ahí lo que arrancamos, y como también es un poco centrado, que los psicosociales muy desde la educación popular, entonces desde las posturas de la educación popular, es que dentro de las mismas personas están las respuestas de las cosas, entonces solo hay que crear elementos generadores, que permitan que las personas puedan discutir sobre esos temas, y a la vez que discuten puedan aprender algo, entonces así hemos empezado todo el proceso, llegamos a un barrio informal, acá en la ciudad de Bogotá, sus casas son de materiales reciclables, entonces empezamos a trabajar con los chicos, la primera fase siempre es como entender el contexto, entonces donde llegamos es a entender el contexto, a escuchar mucho, a preguntar, a interactuar, para poder entender qué es lo que, cómo entienden y qué es lo que pasa en el territorio, después de que tenemos como una primera lectura de contexto, pues eso se viene haciendo todo el tiempo, empezamos ya como a mirar como cuáles son los puntos fuertes a trabajar, entonces en ese barrio encontramos que había mucho, que el sentido de pertenencia de los niños era muy pavo, que su barrio era muy feo, que era un barrio marginal, porque no estaba pavimentado, que sus calles eran embarradas, que sus calles eran feas, entonces como desde las herramientas artísticas, como desde la música, desde la creación de la pintura, desde el audiovisual, desde con una cámara, poder empezar a cambiar esas visiones, más que cambiar, que ellos reconozcan, que pueden ver otras cosas, que pueden ver el territorio de otra manera, no solo de la manera en que les enseñaron que era, sino que eso se puede aprender todo el tiempo. Entonces ahí empezamos con los trabajos artísticos, y las primeras cosas que desarrollamos, fue que hicimos unos marcos en cartón, y empezamos a hablar de los niños, para que empezaran a enfocar con eso, qué es lo que querían ver, qué es lo que veían de su barrio, y así empezamos a jugar como para poder ya tener, ya no teníamos solo lo que decían de su barrio, sino también cómo lo veían, entonces también empezamos, bueno, dibujemos conflictos, problemas que pasan en el barrio, procesos que pasan en el barrio, ahí empezamos como todo el proceso de lo plástico, entonces, no, a mí no me gusta dibujar, yo quiero hacer un muñeco, bueno, hago un muñeco, y así empezamos a trabajar todo eso, para seguir mirando desde la imagen, cómo era el concepto del barrio. Entonces, yo cuando teníamos dos, cada sesión es, y bueno, en general, cada sesión al final hay una reflexión, de lo que se hizo, no es hacer por hacer, sino bueno, esto lo hicimos, y que a mí, pues que nos quedó, si cambió algo, no cambió algo, y entonces, ¿qué nos llevamos? Entonces, pues, hemos, discusiones, y cosas, pero entonces, los chicos se han venido cada vez, empoderando más de sus, de sus problemas, de sus cuestiones, hasta que llegamos a lo último, que fue la creación como de un videoclip, que contaba un poco ya una nueva cara del barrio, entonces ya resaltaban los aspectos positivos, de que encontraban helados baratos, de que la vista era bonita, de que tenían amigos, de que tenían una cancha muy grande para jugar, y empecé a encontrar todos esos detalles, que nos pudieron hacer cambiar, eso fue como en el primer proceso. Lo que queríamos un poco adelantar ahora, era ya como una segunda fase de ese proceso, porque intentamos de que sean procesos como separados, pero dentro de un gran proceso del barrio, entonces trabajamos ya con las personas más adultas, entonces queríamos saber como la percepción de la comunidad, de cómo es su comunidad, qué es lo que pasa, y que empezara a generar herramientas, que les pudieran ayudar a personarse más de su territorio, que les permitiera unirse más para luchar por su legalización, y esa fue como la fase en la que estamos ahora, que estamos editando un poco el documental, de que miren la historia del barrio, y cómo ellos luchan para su legalización. Entonces, a la medida que nos íbamos entrevistando, cómo se había constituido el barrio, y cómo era el proceso de la legalización, generamos la reflexión de cuál era su posición dentro de ese proceso, y qué es lo que estaba aportando, y cómo estaba ayudando para que eso se diera, y se ha logrado unión, se consolidó lo de la Junta de Acción Comunal, entonces son otros elementos que se pueden dar a la par, a la vez que se van creando elementos y piezas como tal. Muy bien. En el mismo tema, el tiempo de duración que los chicos desarrollan su proyecto. Tú has hablado primeramente de un contexto, luego de ese contexto, hablas de una reflexión que ellos realizan, ¿no? Sí, con todo el proceso de creación, y todo lo demás que van desarrollando, que tú decías, las tiendas que hacen, y lo último es el tema de creación, y al final. ¿Cuál es el tiempo que los niños o los jóvenes o los adultos se toman para hacer todo ese conjunto de posibilidades creativas? Bueno, con los tiempos es muy complejo, tratamos de que cada fase sea semestral, como el contexto, entonces duramos seis meses solo hablando con los chicos para entender el contexto antes de pasar como todo el desarrollo creativo. Tratamos de que todo sea por semestre, pero, como decir, con los niños es más fácil trabajar, porque hay disponibilidad de tiempo, porque los papás los envían, porque sí, los fines de semana tienen más tiempo libre para poder trabajar en estos detalles. Con los adultos nos cuesta un poco más de trabajo, porque no tienen las mismas dinámicas, porque no tienen los mismos tiempos, y cuando empezamos intentamos hacerlo tal cual como lo decíamos con los adultos, nos fracasó, entonces duramos como dos meses intentando y fue un fracaso. Entonces fue como que dijimos, bueno, no, hay que reinventarnos, entonces tenemos que pensar maneras distintas de cómo podernos acercarnos a los adultos y poder tener un trabajo distinto. Entonces, como que siempre me ha gustado que sea todo muy comunitario, todo en grupo, y todo muy en grupo, pero con los adultos, con las personas mayores del territorio era muy difícil, entonces ahí nos tocó empezar a implementar, pues como, bueno, hay unas herramientas pedagógicas que se llaman narrativas, que son unos paradigmas de investigación, entonces lo que nos dice es que desde esas individualidades se puede construir un relato en común. Entonces lo que empezamos fue como intentar sacar los tiempos que cada persona tenía, no reunirlos a todos, sino solo sacar sus tiempos, y empezar a sacar esas cosas en común, sacar esas cosas en común. Entonces cuando había las asambleas del barrio, que eran los momentos en que sí la gente podía estar reunida, porque tenían temas muy coyunturales que tratar, exponíamos todas esas cosas en común, y generábamos diálogos y debates que nos permitieran seguir como en esa construcción. Pero sí, tratamos de que cada proceso sea de seis meses, aunque son como fases, porque es un proceso mucho más largo. No quiero abuso ni violencia en San Pedro, si veo respeto y unidad me alegro. No quiero abuso ni violencia en San Pedro, si veo respeto y unidad me alegro.